Infórmate acerca de tu tipo de piel para así utilizar el protector adecuado para ella. De esta forma evitarás las quemaduras, los melanomas o cualquier tipo de reacción urticaria. Evita siempre la exposición solar en las horas centrales del día y échate crema periódicamente según las indicaciones del fabricante. Cuando se termine la crema, recuerda tirar siempre el envase al contenedor amarillo. Recuerda proteger tus ojos con gafas solares que cubran el 100% de la radiación ultravioleta y la luz azul. Consulta e infórmate en tu óptica más cercana.